No recibe daño, vale, solo me queda un espadazo Vale, hay que dárselo No Le había dado un espadazo y no se ha muerto Si, si que se había muerto Ha sido un doble cao esta vez Mala suerte haberme comido su ataque Ha sido un puto doble cao Joder, manzos, hostias Vale, debería estar ahora offline Si los colegas esos doble cao, si tío Porque estaba a punto de explotar Yo creo, y eso no lo ha hecho nunca O sea, era un doble cao O sea, que sí que le queda un solo espadazo Debería estar offline Entonces el androide este que de vez en cuando viene a ayudarme No debería ser Vale, esto sí que es información que quiero que me digáis en el chat Solo necesito un sí o un no Ese androide es un... Es del multijugador El que viene a ayudarme de vez en cuando Y espero que sea no No, vale Perfecto Era por saber si reiniciar el juego porque no quiero ayuda Si me lo pone el juego pues no puedo evitarlo Porque más que nada porque no necesito ayuda Si alguien está queriendo ayudarme, gracias Pero no Si alguien estáis Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, me ayudan. Oh, no me ayudan. No, no me van a ayudar, ¿no? No, no, por hacer. ¿Se lo comen? What? No, o sea, se van a fusionar. Esto yo lo he visto yo antes. Oh, no me jodas, que queda otra fase. Ok, vale, va para adentro. Seguimos aprendiendo del puto boss. Si pudiera darle órdenes a NNS de que fuera súper agresivo para que no tanqueara, porque no me puedo tanquear a este boss. Pero para que él le metiera con la espada. Voy a agilizar un poco esto. Creo que he fallado. Y hay un chip que sí que me va a ir bien. Porque no puedo estar atento a la puta cabeza del pod. Así que le voy a poner el... Aparte me sobra espacio ahora que no tengo chips. Le voy a poner el chip de enfriamiento. Para que sea mucho más visual y no tener que estar... ¿Es de estar lejos? Si me acerco para quitarle vida con el láser. Corre el riesgo de que me... De... Joder, estoy fallando. Ahí sí que le di. Vale, se viene a combate a media hora igualmente. Si no puedo petar la espada va a durar mucho. Ahí le di también. Creo que está controlado. Es muy fácil. La primera fase era relativamente fácil. Pero tenía mucho más peligro que esta. Esta es lo único que va a ser muy larga. No tengo daños. Y lo del láser es un descubrimiento muy bueno. ¡Fuck! Que me lo como. Eso es nuevo. Ese martillazo es nuevo. No me voy a chandas. Y los gordos que están ahí a la derecha no tengo que atraerlos Vale, les di otra vez Ya casi me dio vida No, estoy muerto Casi Vale, aquí estoy bastante seguro Lo único en que no lo estoy dañando Se lo he fallado Vale, aquí estoy bastante seguro Vale, aquí estoy bastante seguro Me he bañado de zumo Un momento Creo que lo he bugueado ahí Es posible que lo haya bugueado al boss Si lo he bugueado estaría de puta madre ¿Es otro mapa? Ah, sí, va cambiando de zonas en plan el juego Creo que he bugueado al boss, gente Creo que he bugueado al puto boss He bugueado al boss ¿Qué hago? Me dejo matar Porque esto va a ser demasiado fácil Y ahora F, pues, espérate, igual Igual se mueve ahora No, 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 no No, 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 lo he bugueado Me dejo matar, gente Es que es un combate muy largo Muy largo Buah, estoy que sudo polla, eh Es culpa del juego, no, mira O quizá mi habilidad lo llevo hasta ahí Es que es Fijaos la que le estoy metiendo Y no se muere Imaginaos esto teniendo que jibar todo Y pudiendo pegarle muy pocas ventanas de tiempo Es muy largo el puto boss Y esto es el rato lo mismo Si en real Sabéis que lo tengo dominado En plan Le he estado jibando todo el puto rato Hasta más de la mitad de la vida Creo que lo voy a matar y a tomar por culo Porque es que no tiene nada más No tiene ni siquiera segunda fase Así que GG Se me queda un vídeo de Cómo chisear al puto boss De hecho La camp está Puto bajada Se me queda un vídeo cojonudo De cómo chisear al boss este Mira, es que me lo cargo con una mano, eh Vale, que es lo siguiente Ah, no está muerto todavía Hostia, yo también no puedo ni apuntar Vale, espera Lo he chiseado tanto que ahora No avanza Ah, no Todavía le queda vida Joder, no puedo Puto apuntar Se me da fatal apuntar con mandos Al final me matará Por estar aquí ¿Quieres apuntar, puto? Está muerto, ¿no? Ok Ah, vale Eso ha sido fácil Tercera fase, ¿no? A ver si no me ducho en zumo ahora Hostias Vale, hice bien Enchisear Si tiene Tres putas fases Y esto pinta jodido Esto pinta muerta Ayudita Pascal, ven Ah, no, no es Pascal Sí, sí, es Pascal Están atacando a la... No jodas No me jodas Vale, y aquí... Vale Hostia, ¿dónde hay un teletransporte? No me jodas que van a matar a Pascal Que me cae bien, su puta madre Han atacado el campamento de la resistencia Que eran mis aliados Y ahora van a por Pascal Hijos de puta Pero es que lo quiero hacer rápido hoy Porque quiero pasar rápido Esto creo que... Estoy cansado ¡Voy! 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 ¡Gracias! Tiene la mitad de la vida solo con una ronda de esas y no le despega mucho Vale, le queda un poco menos de la mitad Hostia, no la veo No la veo Nada, desperdiciado esta ronda Tengo que tener localizada la cabeza Ahí está No sé si me va a dar tiempo a pegarle mucho Una espada nada más No me queda mucho ya Hostias, mierda Estoy demasiado cerca Estoy muy cerca Vale, la cabeza Necesito localizar la cabeza todo el rato Hasta ahí Ese es el final del boss Vale, la Pascal no le ha pasado nada Ese era el final del boss Tenía la tercera fase Pues es que se llamaba Eva Pero esto cuenta como un boss separado, Eva Este Posición actual O sea que el boss viene directo ahora Yo voy a grabar Vale, espera Ok Ah, voy a grabar Vale Lo que acabo de derrotar era la tercera fase del boss de antes Pero Pero Vamos a grabar Vamos a grabar